¿Qué rollo papus? ¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente, al fin estamos de vuelta, estoy de vuelta en este canal, en este hermoso mundo de YouTube. Hace tanto tiempo que había dejado de hacer videos que realmente me interesara hacer. Les dije que quería empezar a volver a subir videos una vez estando en Twitter y que quería buscar un tema realmente de que me naciera, que me sintiera motivado para volver a continuar a YouTube, para volver a traer videos y aquí estamos. Esta vez voy a hablarles de un tema que todavía está empezando como tal, realmente no es muy conocido, si hay gente que tal vez ya se haya escuchado por ahí dos, tres cosillas, pero voy a tratar de que en este video explicar lo mejor posible y al mismo tiempo hacer una nueva serie de videos que van a ir todos relacionados con lo mismo, con lo que son los NFTs, las criptomonedas y el mundo virtual básicamente. Vamos directo al grano. ¿Qué son los NFTs? Los NFTs es simplemente, por decirlo de una forma absurda, arte digital. No simplemente tiene que ser arte digital, pueden ser muchas cosas, pueden ser aplicaciones, pueden ser música, videos, arte como tal, partes de algo y muchas cosas más. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban en la primaria, en la secundaria o en alguna época de su universidad y donde estaban todos ahí reunidos, jugando en las mesas, cartas de Yu-Gi-Oh! o Gathering o Pokémon? Cuando estabas ahí viendo cómo dos de tus compañeros tenían un duelo de Yu-Gi-Oh! y tú eras el que estaba atrás viendo cómo jugaban porque tú no tenías la tarjeta, pues básicamente es lo mismo pero con NFTs. Entonces los NFTs es simplemente la propiedad de que cuando tú los adquieres se vuelven de tu propiedad y de nadie más, a menos que pues obviamente lo decidas vender. Que esa es otra parte muy interesante de los NFTs. Los NFTs como tal van a existir mientras el internet exista. Esto quiere decir que es muy, muy difícil de que desaparezcan. De hecho, a como vamos y a como están las cosas, próximamente las vamos a encontrar en cualquier cosa. No vamos a tardar en que Coca-Cola, Pepsi, Burger King, McDonald's y todas las marcas que nosotros conocemos empiecen a manejar NFTs como coleccionables. Así como cuando vas a McDonald's y compras tu cajita feliz que te trae, pues no sé, ahí algo de Barbie, pues tal vez en algún futuro lancen una colección NFT exclusiva de McDonald's que vas a poder descargar en tu billetera de NFTs. Algo muy importante de los NFTs es entender por qué tienen tanto valor, por qué llegan a costar lo que llegan a costar. Bueno, se acuerdan también cuando pues básicamente tú coleccionabas, no sé, un álbum de figuritas. Tenías tu álbum, por ejemplo, el de Dragon Ball y estaban las figuras normales que tenían el marco amarillo y estaban, por ejemplo, las cartas raras que necesitabas, no sé, cuatro cartas para hacer una imagen más grande o también estaban, por ejemplo, las de holograma. Todo eso se ha transferido al arte digital. Entonces, básicamente es lo mismo. Eso es lo que también le da el valor. Por ejemplo, también algo que le da el valor es la rareza. Estamos hablando, por ejemplo, hoy en día cosas que se venden por millones de dólares son como, por ejemplo, la primera historieta de Spider-Man, la primera historieta de Batman, cosas así que se han gastado, que se han perdido en el mundo en los años porque pues se han destruido muchos o algunos están, pues, sí, todavía se puede decir que es el original, pero está tan viejo que ya no sirve. O sea, cosas así es que hacen que aumenten su valor. Entonces, por ejemplo, hay NFTs que no hay muchos, sino básicamente solo muy poquitos son creados de eso o a veces solamente se crea un solo NFT y es el único en el mundo que por eso es que llegan a tener un valor tan exagerado a veces. Y bueno, también tú podrás decir, bueno, es que yo he investigado por mi propia cuenta los NFTs y yo nada más veo que son unas imágenes allá. O sea, es muy fácil, yo agarro la imagen, le doy descargar, le imprimo y ya la tengo o simplemente le doy descargar y ya la tengo en mi computadora. Bueno, es que realmente no se trata de lo que ves, sino del uso que le puedes dar. Por ejemplo, al ser un arte digital, y vuelvo a lo mismo, está ligado a tu cartera. Eso quiere decir que cuando alguien vea, va a ver que es tuyo. Y a pesar de que llegue otra persona y te diga, oye, te vendo la imagen tal, ¿quién te va a querer comprar una imagen X simplemente por ser una imagen? No, sino tienen que descubrir la utilidad. Como por ejemplo, cuando tú tenías tu deck de Yu-Gi-Oh! Que básicamente necesitabas tarjetas especiales para revivir, para hacer hechizos especiales, cosas así. Y eso es lo que en este caso en los NFTs pueden ser útiles dentro de un juego, dentro de un videojuego. Básicamente como cuando vas y compras un arma especial que tiene un mejor skin, pues básicamente aquí también viene siendo con los NFTs. Si no lo tienes, no lo vas a tener dentro de tal vez si es un NFT de un juego, no lo vas a tener dentro del juego, aunque tú descargues esa imagen. Eso quiere decir que no solamente estás hablando de que es algo que ves, sino de que es algo que puedes y tiene un uso específico. Así que los NFTs sí, pueden sonar como una idea muy loca, muy revolucionaria. Puede ser algo muy difícil que tal vez no comprendas. Pero esto es la primera explicación que les quería venir a traer de qué son los NFTs y de por qué ustedes deberían también, no solo después de que vean mi video, simplemente ir allá y meterse, pero también ustedes por su propia cuenta investigar un poco más y saber qué vienen siendo los NFTs. Yo por mi parte voy a seguirles subiendo más contenido de los NFTs. Les voy a enseñar cómo crear una cartera de NFTs, pero eso será en otro video. Y si ya lo he subido, pueden checar la descripción de este video, donde les voy a enseñar pues cómo crear básicamente una cartera de NFTs y que ustedes puedan empezar a coleccionar sus propios NFTs. Todo en esta vida, básicamente, es en un... Todo. Yo sé que algún día va a ser digital y nos estamos acercando cada vez más cerca a ello. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, póndanlo en Martín de arriba, compártanlo con sus amigos, porque se vienen cosas muy, muy, muy buenas que les quiero empezar a compartir porque así como yo estoy tan emocionado por esto, quiero que ustedes el día de mañana también estén emocionados por haber estado en el momento exacto. Chicos, yo aquí me despido. Nos vemos en el próximo video. Este es su tío Escanor. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Bye. ¡Suscríbete!